¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os voy a contar una historia que puede acabar siendo una historia de terror si las cosas no cambian mucho. Y es que como ya sabéis acaba de salir la nueva colección de Magic, Forajidos de Cruce de Tronos, pero esta colección de Magic no viene sola. Dentro de los propios sobres de esta colección aparecen otras mini colecciones internas como puede ser el caso del símbolo que estáis viendo aquí, que es el del gran botín. 30 raras míticas que están incluidas como una mini colección dentro del propio Forajidos de Cruce de Tronos. Y eso puede acabar siendo un problema bastante grande y una película de terror que ahora os voy a intentar explicar de dónde viene todo este problema y que ha generado muchas dudas y mucha controversia. Y de hecho se está hablando mucho de esto en redes sociales y vosotros también me estáis planteando muchas dudas con respecto a estas cartas. Por eso he hecho varios vídeos tratando de explicar qué es lo que está pasando aquí. Todo comenzó el año pasado cuando salió Marcha de las Máquinas, que fue una colección que bueno, salió más o menos por estas mismas fechas, pero en el año 2023. Un mes después aproximadamente lanzaron las secuelas de Aftermath, unos sobres de epílogo que fueron una mini ampliación de Marcha de las Máquinas. Estos sobres representaban una colección que tenía únicamente 50 cartas. Había míticas, había raras y había infrecuentes dentro de esos sobres y fue una colección que fue bastante poco bien acogida por la comunidad. En parte, yo creo que le pasó un poco como a la Wii y a la Wii U, que la gente no sabía que la Wii U era una consola nueva y pensaban que era la misma consola pero con alguna modificación o un accesorio de la propia consola o algo por el estilo. Yo creo que en parte le pasó un poco lo mismo a estos sobres de Aftermath, que la gente no llegó a entender que eran una colección nueva realmente, aunque solamente era una pequeña ampliación de 50 cartas adicionales. Y además, también quizás la acumulación de sets, de colecciones y de cartas hizo que no se vendiesen nada bien. De hecho, si echamos un ojillo a esta... Esta es una página web muy interesante, a ver si viene por aquí el nombre. Sí, sí que viene. Cardboard by the Numbers, podéis buscarlo en Google. Es una página web, un blog de alguien que se dedica a elaborar estadísticas, a hacer artículos muy interesantes sobre cositas de Magic. Y tiene pues hecho unos cálculos, unas estimaciones de las ventas de Magic de cada nueva colección durante los 30 primeros días en Amazon. Es una estimación, es totalmente imposible saber realmente las ventas de Magic. Y bueno, lo que podemos ver aquí es que Marcha de las Máquinas vendió 6,6. Vamos a tomar muy con pinzas estos datos como si realmente fuesen una mera ilusión, ¿de acuerdo? No son reales, como digo, son estimaciones de beta saber qué. El caso es que podemos ver que las ventas de Marcha de las Máquinas fueron tremendamente superiores a las ventas de las secuelas de Marcha de las Máquinas. Fue un fracaso, digamos. De hecho, fue uno de los mayores fracasos de un set de estándar de toda la historia de Magic. O sea, nos podemos remontar a tiempos como Homelands o The Dark o Foreign Empires, hace más de 20 años, para encontrar un fracaso tan fuerte en una colección de estándar como el que vivimos con Aftermath, con las secuelas de Marcha de las Máquinas. Así que eso hizo que reculasen y dijesen, no, 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 no podemos hacerlo, vamos a meterlo dentro del propio set. Esto ya pasó hace unos poquitos años en estándar con Strixhaven y su archivo místico. No es la primera vez que en una colección de estándar nos meten otro pequeño conjunto de cartas que aparecen en los sobres normales de la colección, pero que normalmente no son legales en estándar. El caso del archivo místico fue un conjunto de unas 63 cartas aproximadamente, no sé si eran 60, 63, algo así, de cartas que no eran legales en estándar, pero que aparecieron en los sobres de Strixhaven. No hubo problema y yo creo que la acogida por parte de la comunidad fue bastante positiva. Eran simplemente cartas antiguas, reediciones de cartas antiguas, que agradecimos tener, por ejemplo, en Magic Arena o que agradecimos abrir en sobres físicos. El Gran Botín no es el caso, porque en el caso del Gran Botín prácticamente todas las cartas son nuevas y son legales en estándar. También hicieron lo mismo o algo parecido con la Guerra de los Hermanos, en la Guerra de los Hermanos nos encontramos la reedición de algunas cartas antiguas, no eran cartas nuevas, eran todo cartas antiguas reeditadas, con este fondo, o mejor dicho, con este frame, este borde, o este estilo de carta clásico, antiguo, retro, como llamaban, y también tuvieron una buena acogida. No fueron cartas legales en estándar, y agradecimos que apareciesen en los sobres, pues básicamente porque eran cartas que se introducían en Magic Arena, para otros formatos que no eran estándar, en los sobres físicos reales del juego, por lo mismo se agradecía que apareciesen cartas con cierto valor, y no hubo mucho problema. Pero como digo, no es el caso del Gran Botín. Esto de los mini sets dentro de otros sets normales, como veis, pues no es la primera vez que ocurre. El Gran Botín simplemente es un caso más. El problema del Gran Botín es que son 30 cartas, todas ellas legales en estándar, a diferencia de los que hemos comentado antes, y que además son todo cartas nuevas. Bueno, creo que hay dos o tres reediciones de cartas antiguas, pero básicamente todos son cartas nuevas que sí que son legales en estándar. Bien, el problema adicional es que en esta colección no solamente hay cartas del Gran Botín, y que las 30 son míticas. El problema es que nos encontramos también Special Guests, y además también últimas noticias. Bueno, Special Guests, vuelvo a repetir, estos son invitados especiales en español, y Breaking News o últimas noticias en español. Las últimas noticias no son legales en estándar, salvo que ya lo fueran previamente, al igual que los Special Guests, los invitados especiales. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas cartas del Gran Botín aparecen únicamente como parte de la lista, de list, un conjunto de cartas conformado por estas cartas del Gran Botín y estas cartas de Special Guests, estas cartas de invitados especiales, ¿de acuerdo? Así que, tienes una probabilidad muy pequeña de que te salga una carta del Gran Botín. Solamente una de cada cinco sobres va a tener una carta del Gran Botín, pero no tiene por qué ser el Gran Botín. Va a ser de la lista. Entonces, puede que sea del Gran Botín, o puede que sea de invitados especiales. Lo cual reduce todavía más la probabilidad de que te salga alguna de esas cartas en un sobre, de las del Gran Botín, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que son míticas, pero son míticas que aparecen menos de lo normal. Por tanto, son las nuevas cartas ultra raras de Magic. Y este es el gran problema. La probabilidad de conseguir una carta en concreto del Gran Botín, si esperáis abrir un sobre, ¡Uy! A ver si me sale esta carta del Gran Botín, que sepáis que la probabilidad es de uno de cada doscientos sobres. Es decir, una probabilidad realmente bajísima. Y de momento, no estamos teniendo demasiados problemas porque no hay cartas que sean demasiado caras del Gran Botín, o mejor dicho, sí que son caras. Ese es el problema. Son muy caras. Podemos mirarlo aquí, por ejemplo, en Card Market. Sí que son muy caras las cartas del Gran Botín, pero de momento no se está jugando ninguna en estándar, o prácticamente en ningún mazo de estándar, o prácticamente en ningún formato. Por cierto, aquí en Card Market podemos ver los precios, los he ordenado por precio, y las primeras copias que podemos ver por aquí a un precio ya disparatado de 119 euros, 112, tranquilos. Las versiones 3 son las versiones, las V3 de las cartas, son las versiones foil especiales, ¿de acuerdo? Así que es lógico que sean muy caras porque son súper difíciles de conseguir y por tanto mucho más valuables, ¿no? Y además en versión foil, etcétera, etcétera. Las versiones 3, como podéis ver aquí, de precios altísimos son, lo pone ahí, Erased Foil, ¿no? Son foils con tratamiento especial. Las versiones 2 son versiones de imagen alternativa con imagen ampliada, ¿no? De estas borderless o, ¿cómo se llame, no? Las de imagen ampliada que cubren toda la carta, ¿no? Vale, las versiones 2 también son brutalmente caras, pero vamos a la primera que nos encontremos de versión 1 y sería el caso del sintetizador de simulacros. Bien, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta, el sintetizador de simulacros, es la primera carta que encontramos de versión 1, es decir, la versión normal, sin dibujo alternativo, sin imagen ampliada, sin foils, sin cosas extrañas. Y podemos ver ahí a la derecha que el precio se dispara, o sea, se dispara, parte de 17,5 euros. Que podrías pensar, bueno, para ser la carta más cara de una mini colección o de una colección en general, para ser mítica, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, hemos vivido épocas mucho peores. Vale, el problema es que esta carta, ¿dónde se juega? No se juega en ningún mazo competitivo, o al menos de momento no ha destacado o todavía no ha explotado su valor, su precio, o su jugabilidad en un formato como estándar o cualquier otro formato, ¿no? Y sin haber sido una carta buena o jugada todavía, ya tiene un precio bastante contundente, bastante alto. Bien, en esta primera página, la única carta, digamos, de versión 1 que encontramos, como podéis ver, de estos precios altos, sería el sintetizador de simulacros, como os digo. Pero, si entramos en la propia carta en sí, parece que ya ha sufrido un repunte, podéis ver aquí cómo sube el precio, y de hecho, si intentéis comprar una carta de esta carta, que no es una carta jugable en estándar, al menos de momento no ha explotado, no es buena, todavía no ha explotado, pero debe haber... En algún sitio se está empezando a jugar o se ha empezado a correr el rumor de que esta carta es buena o se está empezando a jugar en algún formato, hasta donde yo sé, de momento no es el caso, pero tiene que haber algo, porque el precio ha empezado a dispararse bastante bestia, y de hecho, aunque hayamos visto ahí el precio desde 17,5, no, no, tú entras y están volando las copias de esos precios de 17, 18, 19, 20, 20, 30, hasta 30, es la primera copia que podemos encontrar que ni siquiera está en buen estado, está solamente en estado extra, es decir, no sé por qué la carta está estropeada ya, Near Mind quiere decir que está en buen estado, ¿vale? Empiezan ya en 30 euros, y de ahí para arriba hasta precios bastante, bastante disparatados, de hecho, hay aquí algún vendedor que ya las tiene puestas a 50 o 60 euros, que es lo que pasa, que como digo, que esta carta no es mítica, esta carta es ultra rara, ¿vale? No es una rara mítica, es una rara ultra rara, o una ultra mítica, o como la queréis llamar, la probabilidad de aparecer de estas cartas es más baja que las de una mítica, es decir, que nos han colado las ultra raras sin que nos diésemos cuentas, ultra raras, ultra míticas, o como queréis llamarlo, y como digo, esta carta ni siquiera se juega, ¿qué pasará si en algún momento se juega? El precio hasta dónde se va a disparar de este tipo de cartas, de las de el Gran Botín. Hay algunas cartas del Gran Botín, voy a volver hacia atrás, hay algunas cartas del Gran Botín que podrían ser muy buenas. La espada, ¿vale? Esta espada no recuerdo el nombre en español, Sword of Will and Power, el tirano este, hay algunas cartas aquí que podrían acabar siendo buenas, Lotus Ring no creo, pero bueno, podría ser Tarnation Vista, el Sintetizador de Simulacros, como estamos viendo, el Jitte, por ejemplo, podría ser una carta que podría ser jugable, también podríamos encontrarnos una carta como Harvester of Misery, ¿vale? Esa es otra opción, de hecho, de hecho, mira, una carta que yo creo que sí que podría ser jugable en estándar de 4 en 4, en estándar perfectamente, sería el Harvester of Misery. Esta carta podría, perdóname que no esté todavía el nombre en español de la carta, ¿vale? Pero en Card Market tardan unos días en poner todavía el nombre en español de algunas cartas, de porajidos, están en español, pero de la minicolección el Gran Botín todavía no, será cuestión de horas o de días que estén disponibles. Esta carta ha ido bajando 11, 10, 9, 8, 7, 6, se pueden comprar ahora mismo por 4 euros, perfectamente, por 4, por 5 euros se pueden comprar, pero es que esta carta, yo la veo una carta muy, muy, muy jugable en estándar, es un buen anticriaturas para el coste 2 y luego más adelante es una buena criatura contra mazos de criaturas pequeñas, la veo perfectamente una carta jugable y está en 4 euros, pero ¿qué pasaría? Imaginad, no digo que esta carta se vaya a jugar, digo, ¿qué pasaría si una carta como esta, que es muy posible, o sea, es un buen remodel, es una buena criatura, empezase a jugarse en estándar, muy factible que esto se empiece a jugar en estándar y se empieza a jugar de 4 en 4, ahora mismo no se juega en nada, cero, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿A qué precio se podría disparar esta carta de la cual hacen falta 4 copias? ¿A 40, 50, 60 euros? No sé, o sea, podría ser muy disparatado lo que podría ocurrir con algunas de estas cartas del Gran Botín. Bien, cuestión que es bastante destacable es que Forajidos de Cruce de Tronos tiene pinta de que no está vendiéndose demasiado bien, de hecho, fijaos la tendencia bajista de las últimas colecciones de Magic, cómo están vendiendo cada vez menos y menos y menos y dices, bueno, pero es que acaba de salir, esto es de los 30 primeros días, no, pero es que aquí seguramente cuenten también las reservas de los 30 días previos, ¿vale? de las colecciones, o sea, a efectos prácticos de ventas de Amazon, Forajidos de Cruce de Tronos lleva ya 30 días en venta, ¿vale? Entonces, este artículo lo han sacado cuando ya llevan 30 días en venta las colecciones. Pirexia, todos eran uno, arrasó, Marcia de las Máquinas bajó un poco pero tuvo muy buenas ventas, la del Señor de los Anillos ya sabéis que fue una absoluta locura y vendió muchísimo, pero menos que una colección básica de estándar, y luego con el Drain, Ixalan, esto es una remasterización de Ravnica que no afecta ni a Magic Arena ni a estándar ni nada, pero Asesinatos en la mansión Karloff ha sido un fracaso de dimensiones épicas, ¿vale? O sea, se ha vendido incluso menos que las secuelas y Forajidos de Cruce de Tronos tampoco es que haya remontado demasiado. Vuelvo a repetir que esto son unas estimaciones de ventas a través de Amazon de los 30 primeros días. No creo que sea una información demasiado verídica, veraz o confiable, pero es una información a tener en cuenta y que seguramente no diste mucho con lo que tengamos en mente todos y cada uno de nosotros. Así que esperemos que no vuelvan a hacerlo, o sea, esperemos que no sea la tendencia, porque aún la tragedia aún no ha llegado. La tragedia va a ser cuando haya un mazo dominador en estándar que juegue cuatro copias del sintetizador de simulacros, por ejemplo, o del Harvester este, De la criatura negra. O alguna carta, cualquier otra, me da igual la que queréis, el Jite, ya estoy leyendo por ahí a gente a pros diciendo, ojo al Jite que es muy bueno, yo no lo he probado todavía, no me pareció muy bueno el Jite, pero hay gente por ahí ya diciendo, ojito al Jite, en cuanto haya alguna carta del gran botín que pase a jugarse cuatro por en el mejor mazo del formato, ¿a qué precio se va a disparar esa carta? Y como digo, es un problema que se venda poco la colección, como la colección no ha tenido éxito en cuanto a ventas, quiere decir que se han abierto pocos sobres, quiere decir que hay pocas copias cartas circulando de esas colecciones. Y diréis, bueno, a mí no me afecta porque yo solamente juego a Magic Arena. Y es cierto, puedo decir, no, si solamente juegas a Magic Arena tampoco te afecta mucho el precio real de las cartas, efectivamente, porque tú te gastas tus comodines y listo. ¿Cuál es el problema de los jugadores de Magic Arena? El problema de los jugadores de Magic Arena es que, a poco que juegues histórico, intemporal, explorador, o lo que sea, algunas de las cartas de el gran botín, últimas noticias, aunque no sean legales en estándar las de últimas noticias o los invitados especiales, las vas a querer y muchas de ellas son míticas. Las del gran botín, las 30 son míticas. Luego, además, está la colección entera con todas sus míticas. Es decir, os van a fundir los comodines. De hecho, alguna persona ya me ha escrito estos últimos días proponiéndome alguna idea de mazo y le he dicho, bueno, es que o me dejo 1000 euros en esta colección o 500 euros en esta colección o para comprar sobres yo como creador de contenido. Es decir, yo para poder crear contenido en esta colección tengo que gastar dinero, o sea, tengo que gastar una fortuna para poder hacer vídeos y hacer publicidad del juego en el fondo y me han propuesto algún mazo y le he dicho no puedo jugar este mazo porque lleva 12 míticas del gran botín y claro, no me han salido esas cartas por muchos sobres que abras, por mucho graf que juegues, por mucho, no vas a conseguir que te salgan estas cartas porque sale una específica. Cada 200 sobres vas a tener que gastarte comodines en ellas, no vas a tener las copias que tú buscas, tienes que gastarte los comodines y los comodines vuelan, sobre todo yo que juego que juego intemporal, o sea, juego todos los formatos y os traigo, y bueno, todos los formatos no porque alquimia lo tengo abandonado y en intemporal e histórico alguna carta de alquimia hay, o sea, es decir, ahora mismo el tema de la inversión de dinero que hace falta para Magic Arena también está totalmente descontrolado, o sea, la cantidad de raras y de míticas que tienen las colecciones y los formatos que quieres jugar y la cantidad de inversión que tienes que hacer porque pensad que hace dos meses, poco más de dos meses salió la colección anterior, ahora sale esta y luego además entre medias te han sacado una alquimia, ahora en un mes y medio te sacan otra alquimia, esperemos que no haya ninguna carta buena para intemporal o para histórico y luego en otros dos meses y medio desde hoy tenéis otra vez otra colección o la siguiente colección Bloomberg, o sea, que es decir, esto es un no parar y una locura, ahora mismo para mí mantener el ritmo es casi imposible, por ejemplo, en Magic Online han creado un sistema para los creadores de contenido y nos van a dar una cuenta con todas las cartas, lo cual es lo lógico porque si yo me dedico a promocionar a promover su juego que me den las cartas para que yo las muestre y vosotros queréis comprarlas pero en Magic Arena tengo que pagar ya no un dinerillo, no una fortuna, al principio Magic Arena pues era muy 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 asequible, digamos, era fácil llevar el ritmo, tener todas las cartas sin invertir demasiado dinero pero en estas últimas colecciones y ya en la última en Forajidos de Cruces de Tronos la cosa está totalmente disparatada y me resulta prácticamente imposible así que nada más tenedlo en cuenta quiero ver vuestros comentarios debajo del vídeo en la descripción no, no, debajo del vídeo debajo de la descripción espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!